Santa Sede. La caridad cubre multitud de pecados. El Papa Francisco agradeció una colecta de dinero para los pobres entregada por una delegación de la República Checa y señaló que la caridad cubre todos los pecados. Así lo indicó al Santo Padre cuando al finalizar la audiencia general saludó al arzobispo de Praga, Cardenal Dominic Duca, junto al arzobispo de Olomouc, Monseñor Jean Graufner, y a todos los obispos de Bohemia, Moravia y Silesia, presentes en la Plaza de San Pedro del Vaticano. La delegación viajó a Roma para recordar el aniversario de la canonización de Santa Inés de Bohemia, celebrada en la Basílica de San Pedro hace 30 años por San Juan Pablo II. Acerca de Santa Inés de Bohemia, el Papa señaló que es una gran santa y agradeció también una estatua traída por ellos al Vaticano. ¡Gracias!